Doctor, pero es importante, esta es la apertura de nuestro programa, carta de Cristina Fernández de Kirchner, hablando concretamente de un caso, de Gabriel Romero y la hidrovía. ¿Cómo analiza usted esta cuestión, estas palabras de la expresidenta? ¿Qué tal, Rosario? Buenas noches. Estamos justamente con el doctor Gregorio Dalbón, abogado defensor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tan solo le hago una pregunta, doctor, y ya lo conecto con Rosario. Quiero saber anímicamente cómo está su defendida. No, la fortaleza de Cristina es inconmensurable, es una mujer que no tiene un pie para atrás, no sabe lo que es retroceder ni para tomar impulso, va para adelante, así que está muy fuerte. Bueno, se vio hoy en la carta, creo que no ha dejado punto por poner en las cies, ¿no? A cada circunstancia justificó sin tener que justificar nada, porque el que tiene que justificar es precisamente Gabriel Romero a quien le dio 600.000 dólares. Ella no tendría ni que habrá dado explicaciones, pero de todas maneras, como Clarín y Nación y algunos medios hegemónicos empezaron a tratar de decir que ella cobró por un decreto, explicó que el decreto, si realmente quieren probar cómo fue la historia, hay un IRREM, hay un Congreso de la Nación, ha pasado por la SIGEMA, ha pasado por todos los controles y ella lo ha firmado simplemente como tantos decretos se firman cuando realmente pasan por el Congreso. Casualmente este tenía que pasar por el Congreso, no era un decreto de necesidad de urgencia, no era un decreto para poner jueces por decreto, no era un decreto para el 2x1, no eran típicos decretos de este gobierno, eran decretos constitucionales como lo que se hacían en el anterior gobierno, que generalmente cuando tenían alguna duda pasaban por el Congreso. Casualmente este pasó por el Congreso de la Nación, es decir, que podría haber 250, 300, más o menos, testigos que podrían ir a declarar a la causa llamada de las fotocopias de los cuadernos. El punto, doctor, explica a la expresidenta, por supuesto, todos estos detalles que además nosotros desmenuzamos hace un instante. También habla en el final de la carta de la cuestión extorsiva, tanto del fiscal Estornelli como del juez Bonadio, dice que no va a hablar de los remiseros ni de exfuncionarios de cuarta línea, pero justamente son ellos los remiseros, los funcionarios o exfuncionarios de cuarta línea, más los empresarios que van agregando datos a esto, los que generan la cuestión. Entonces, ¿hasta dónde la Presidenta puede sí hablar de esto y no de lo otro? La Presidenta, la ex Presidenta puede hablar de lo que quiera, pero en definitiva acá se está como invirtiendo la carga de la prueba. Primero me llama la atención que hoy el Presidente Macri no haya anulado el decreto del cual estamos hablando, por cuanto que si se le pagó por ese decreto y todavía está en vigencia, me parece que acá hay un primer error presidencial. Hoy tendrían que haber anulado este decreto por una cuestión de vicio y nulidad absoluta, si es que creen las palabras de un imputado colaborador como es hoy Gabriel Romero. Así que ese decreto no entiendo cómo está en vigencia. Ese es un punto importante si hablamos de legalidad. En cuanto a lo que pueda dejar de decir o decir de la extorsión y de lo que está sucediendo en tribunales, yo creo que nos vamos a guardar para el momento oportuno. No parece normal lo que está sucediendo. No parece normal que vayan las personas detenidas, que después si hablan salgan, el nombre de imputados colaboradores, el nombre de arrepentidos constantes, que si hablaste largo, que si no hablás no tenés la sortija. No me parece que esto sea un Estado de Derecho coherente. Me parece que estratégicamente ellos están haciendo una investigación y nosotros estratégicamente los vamos a poner a ellos en un lugar donde nunca imaginaron a dónde iban a parar, tanto a Bonadio como a Stornelli. En un lugar precisamente dentro del Estado de Derecho, sin extorsiones, con todo el debido proceso, con una defensa en juicio y libres hasta que tengan una condena firme. Pero ellos van a tener que cumplir con la ley, porque no se pueden mover de la ley y del Estado de Derecho y hacer este circo que están haciendo con esta causa para tapar la realidad del país. Yo te mandé, hablando de pobreza, Rosario, un pequeño extracto de 20 segundos, de la única... Porque la vez pasada dije algo y quiero... En esto tengo que darle la razón a Mauricio Macri. Sí. Yo dije que él nunca hizo un esfuerzo, o que nunca fue pobre. Pero ahí te mandé unos 20 segundos de una charla de él en donde él dice que sí, que ahí tuvo la sensación de pobreza. No sé si lo tenés para pasar. Lo tenemos. A ver, vamos a escucharlo. ¿No te alcanzó la plata para pagar algo que necesitabas o querías? Muchas veces. La última vez, me acuerdo de alguna vez en Chile que fuimos con tres amigos y estábamos justo en la época de los 18 y 19 con la fascinación con el casino y nos perdimos toda la guita que teníamos en el casino. Así que tuvimos que vivir tres días en el auto mangando para comer, porque no teníamos hasta que llegase un giro que nos permitiese volver a Buenos Aires. ¿No querrá adoptar a un chico como yo, tu papá? Bueno, bien ahí el recordado Jorge Guinsoo, ¿no? Diciendo, no querrá adoptar a tu papá, un chico como yo. Bueno, creo que con esto, Rosario, claro, pero con esto, Rosario, nos damos cuenta, ¿no? del presidente que tenemos que dice que la única vez que necesitó algo fue porque se patinó la guita en el casino. Este es el presidente que tenemos hoy de la nación argentina. Y eso que vimos es algo real. Es la única vez que no tuvo plata, que vivió en un auto porque se gastó la plata en el casino en Chile con unos amigos. Esta es la insensibilidad de un gobierno que con esto y con esta causa está tratando de tapar lo que es intapable, que es realmente la pobreza, que es realmente el chico que no puede comprarse las zapatillas para ir al colegio, que es realmente los índices que están marcando, que los salarios que estamos cobrando cada vez resulta menos dinero para poder ir a un supermercado, que realmente las tarifas están en dólares. Realmente estamos en un momento de pre-colapso del gobierno de Mauricio Macri. Y me parece que es una falta de respeto del presidente decir que estamos atravesando una tormenta de frente. Porque con el tema del clima, me parece que tienen que hablar los meteorólogos. Él debería hablar con las personas que le manejan la economía y ver de qué manera puede ayudarnos a todos los argentinos, porque él es el presidente de todos los argentinos, a tratar de salir de esta crisis económica que es brutal para los que menos tienen. Acostumbrado Mauricio Macri a gobernar para los que más tienen. Se olvidó de los que menos tienen. ¿Sí, Rosario? No, quería... Perdón por este... No, 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 está bien. Pero como hablaste de la pobreza, quería meter el video. No, está bien. Vale para... Te escucho, te escucho. ...para hacer un contexto, ¿no es cierto?, de todo esto. Por eso yo recordaba que el presidente dijo que hay que evaluar a su gobierno... Tal cual. ...la cantidad de pobres que él deje o no se aumenta o se reduce y será un fracaso si tenemos más pobres. Por ahora viene siendo un fracaso en ese sentido. Se tendría que ir hoy, sí, sí, sí. Bueno, tiene un mandato de cumplir y habrá elecciones y podremos elegir. Si hay que evaluarlo por eso, se tendría que ir hoy. Bueno, lo que quiero preguntarle... Totalmente, no, 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 claro. Obviamente hay que esperar a las elecciones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por suerte estamos en democracia, hay mandatos para cumplir y tenemos la posibilidad de elegir. Doctor, lo que quiero preguntarle es cómo... Dictocracia, dictocracia. Para mí no es democracia. Bueno, está bien. Yo creo que hay una democracia formal. Porque si no tenemos Estado de Derecho, no hay democracia. Eso es un punto importante, porque estamos pasando o atravesando una crisis en el Estado de Derecho. Pensá que... Pero, Rosario, pensá que sin justicia no hay democracia. Está claro eso. Lo que quiero preguntarle, hablando justamente de la justicia, el Estado de Derecho y esta causa, es cómo cree usted que va a terminar. Sí, cómo no. ¿Cómo termina la causa? ¿Vamos a saber algo de todo lo que se está diciendo ahí? ¿Se van a poder cotejar las cuestiones? ¿Llegamos a algo de verdad? ¿O esto termina de otra manera? Yo creo que va a terminar en una lulidad absoluta la causa, porque ha sido de lleno ingresada con un fiscal que debió haber sorteado la causa, con un juez que se la tomó. Y ahora que están diciendo que Lorenzetti fue a sostener a Bonadio, a darle su apoyo, esto no es así. Eso dicen los medios hegemónicos. La debilidad del juez Bonadio hizo que vaya a ver a Lorenzetti para tratar de conseguir un poco más de valor, porque él sabe que está débil de papeles. Él se sabe débil de papeles. Y por eso fue a ver al presidente de la Corte. Me parece realmente que, de parte del presidente de la Corte, que alguna vez va a tener que tocar esta causa, no está bien que reciba un juez de primera instancia, que los medios hegemónicos digan que lo está sosteniendo. Y la realidad es que Bonadio, sin papeles como está, fue a buscar al presidente de la Corte para que no le quite la causa a la Cámara Federal. Que posiblemente no se la quite por una cuestión simplemente del clamor popular. Pero la realidad es que es un mamarracho lo que hizo Bonadio y lo que hizo Stornelli. Y cuando, en definitiva, esto llegue a personas que realmente piensen en derecho y en justicia y en verdad, esta causa se va a terminar cayendo y va a quedar en la impunidad para propios y ajenos. Porque lamentablemente, si hay personas que cometieron delito, lo que todos queremos es que vayan presas y que cumplan su condena. Pero con jueces y con fiscales que hacen este tipo de situación, meter en presa a la gente y después ver, elegir a ver, si hablás te largo y si no hablás no te largo, me parece que vamos a llegar a una impunidad por una cuestión de vicio procesal. Y este tema es un tema lastimoso, ¿no? Que en la Argentina no podamos tener una justicia adecuada, que no se haya hecho una causa realmente con el juez natural, con un fiscal que sortee. Es una lástima, pero no tenemos justicia. Últimamente no tenemos justicia. Y no la vamos a tener en la medida en que siga Bonadio y en que siga Stornelli dentro del Poder Judicial. Doctor, simplemente para aportar algo más de información, según sabemos, el doctor Bonadio se reunió en más de una ocasión con el titular de la Corte Suprema de Justicia, con el doctor Lorenzetti. Le quiero agradecer con esto que nos haya esperado y la charla que mantuvimos. Ha sido muy amable. Ariel Acebal, muchas gracias por su trabajo. No, por favor, siempre es un gusto saber que estoy a tu disposición. Muchas gracias, Ariel Acebal, nuestro compañero, muchas gracias por el trabajo allí.